En Río Blanco, los antimineros, entre comillas, lograron paralizar el proyecto Río Blanco, un proyecto responsable, un proyecto a gran escala. Cuatro años después, ¿qué ha sucedido? Pues está infestado de mineros ilegales. Y los mineros ilegales suelen venir en cómo? Suelen venir con otro tipo de actividades ilegales, narcotráfico, tráfico de personas, sicariato. Entonces, no queremos vernos reflejados en ese... ¿Eso está pasando según ustedes? Eso está sucediendo. Río Blanco está tomado por mineros ilegales. Ahí no entra ni siquiera la fuerza pública.